Corazón de Corazón Corazón, Corazón ¿Y qué pasaste y te llevaste? Son cosas que se olvidan Que no te pienso, yo no me acuerdo No te espero ahí sentada Tú lejos de aquí Es algo que me queda muy bien Es tu corazón Con tu corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón Con tu corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón 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 Corazón, Corazón, Corazón